Más vale tarde que nunca. Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como ves por el título, voy a enseñar mis compras de Black Friday que al final fueron unas cuantas. Y al final no fue en el Black Friday, obviamente fue en el Month Friday. No, Black Month. Eso sí. Compré en Sephora, Maquillalia, Aromas y Passione Nails, que no había pedido nunca. Así que vamos a empezar. Lo primero de lo que tengo que hablar es algo gordo. Y se trata de una paleta de Natasha Denona. Y es muy gracioso, es muy curioso, porque yo decidí hacer limpieza en mi colección y vender alguno de los productos más de alta gama, que es lo que merece yo creo que vender en el mercado de segunda mano. Y cogí la paleta Bronze de Natasha Denona y la paleta Zendo. Son las dos que yo tengo de este tamaño, de esta línea. Y la Zendo, que me la traje a mí misma por el calendario más viento del año pasado, la habré usado como dos veces este año. No estaba muy segura de la Zendo, porque la paleta de colores me gusta mucho, así que dije, me la pruebo mañana y decido. Cuando la utilice por la mañana, quedé anonadada de por qué no la estoy utilizando tanto, porque la calidad de las sombras son brutales, se trabaja muy bien. Y en vez de vender esas dos paletas, me las quedé y me pedí esta, la Retropalette. Ya he usado esta paleta más que las otras dos, porque yo soy de maquillarme mucho con rosas, y es que esta paleta de rosas morados es preciosa. Hay otra que también es un poco del estilo y le tengo echado el ojo. Realmente es que me gustaría tenerlas todas. Por tema de colección, que no utilice tanto los tonos, pero es una calidad tan buena. Me gusta tanto trabajar con estas sombras, que yo creo que poquito a poco, así en momentos de oferta, o si los reyes magos, o si es mi cumpleaños, que este año cumplo 30, o sea, algo importante. Bueno, este año no, el año que viene. Me iré haciendo con estas paletas poquito a poco, porque son magníficas y de verdad, de verdad, de verdad merece la pena. Si alguna te gusta por la paleta de colores que tiene, no te vas a arrepentir por la calidad. Estoy 100% segura y en momentos de ofertas las puedes encontrar mejor de precio, la verdad, porque no son unas paletas para nada baratas. Estoy muy contenta con esta compra. Como veis, intenta utilizar muchos tonos. Me gustan más los mate, o destacaría muchísimo más los mate, que las sombras metálicas o con brillo, porque sí que son buenas, pero tengo otras de mucho menos valor económicos que me pirran. Entonces, no lo destaco tanto como trabajar con las sombras mate, hacer ahumados, marcar cuencas, delineados... Es que es una locura. Me encanta muchísimo esta paleta, esta marca, en general. Aunque, como dice mi hermana, tiene nombre de bazar. Natasha Denona. Voy a continuar por el pedido de Sephora. Vamos a quitarnos rápido una cosa muy básica, que todavía no he probado, como es un sacapuntas. Yo sigo buscando mi sacapuntas perfecto en un vídeo. Recuerdo que alguien me preguntó... Anda, pues sí la había utilizado. En un vídeo recuerdo que alguien me preguntó cuál era mi sacapuntas perfecto. Puede ser de la colección, que se viese en el cajón. Es posible. No había encontrado ninguno. ¿Este será? Pues no lo sé, ¿vale? Por ahora lo he usado una vez, no me acordaba de ello. De hecho, fue con el lápiz de NYX para perfilarme los labios la primera vez que utilicé este labial, por el tono que estoy viendo. Es un sacapuntas que tiene dos opciones de tamaño de lápiz y que deja guardado el resto de mina que utilices para limpiarlo cuando mejor te convenga. Fueron dos euros y dije, venga, voy a probarlo. Ya iré contando. Estuve a punto, en una de las rebajas previas al Black, de comprarme la base en tubo de Fenty, pero pregunté tonos a distintas influencers y una de ellas me dijo que no la recomendaba, que la tenía pero que no le gustaba demasiado. Así que me contuve y en el Black Friday decidí hacerme con la tan famosa Hydro Maniac de Urban Decay, de la línea Stay Naked, que tiene ya su tiempo. Y como últimamente las bases de tubo, sobre todo la de It Cosmetics, me estaba gustando tanto, pues decidí darle una oportunidad a esta de Urban Decay. Una hidratante con color y con glow. Sí que tiene cobertura, aunque ya sabéis que yo utilizo capas muy finas, pero el acabado sí que es verdad que es bastante glow y demás. Me gusta cómo me dura la piel. Ayer también la llevé todo el día, absolutamente todo el día. Y aunque esta zona sí que me salía más brillito al final de la noche, el aspecto en la cara era bastante bueno y los productos de las mejillas seguían conmigo. Ahora tengo la nariz súper roja porque me he sonado. El tono que yo me he pedido es el Vente Fair y podría quizá haberme pedido el siguiente. Yo creo que este me tira un poquito claro y el siguiente sería un poquito oscuro, no lo sé. Pero bueno, el problema de pedir por internet. Por terminar con Sephora, me compré de Urban Decay los polvos selladores que indica que son waterproof. Esto lo hice total y absolutamente por influencia de Letty de My Crazy Makeup. Son unos polvos de los que ella habla muchísimo y realmente no escucho a mucha más gente defenderlo a cape y espada como lo hace ella. No sé por dónde iba. No tienen tono y sí que sellan, pero no matifican. En los últimos vídeos que he visto de ella, o Ril, o Victoria, no sé, en algún sitio, he visto que ella lo utiliza mucho para retocarse durante el día. Es cierto que no acartonan para nada, deja una piel, como veis, bastante luminosa. Por tanto, veo que es muy buen polvo para sellar para personas con piel más sequita. Sí que es verdad que a mí no me controla 100% durante el día los brillos. Me salen más brillos que con otros polvos, como los de Charlotte Tilbury, los de NABLA o los de MAC. Pero me ha gustado bastante como un polvo universal para utilizar en muchos rostros o para esos días en los que noto que mi piel está un poco más resentida. Lo he seguido utilizando. El tono, muy guay, aunque no aporta mucho tono. Cierto es que no lo utilizo en la ojera, ¿vale? Yo en la ojera utilizo uno que sea blanquecino o traslúcido, suelto, etc. Voy a pasar al pedido de Maquillalia y a lo que ya habéis estado viendo mientras utilizaba alguno de los productos. Las brochitas de Real Technique me pedí un set de los de viaje. Este pedido, si me seguís por Instagram, ha sufrido lo más grande porque lo entregaron a un vecino, nadie me avisó. Por tanto, yo vi que se lo habían entregado y no era a mí. Y no sabía realmente qué había pasado con él. Así que estuve una semana bastante preocupada con el tema porque me parecía muy fuerte que se lo hubiesen entregado a otras personas y a otras personas se lo hubiese quedado. Y Santa Pascua nadie dice nada. Ya tengo conmigo el set. Lo he utilizado hoy por primera vez. Y las brochitas de ojos me han sorprendido bastante. Las dos que son más grandes me encantan para utilizar una sombra que sea por todo el párpado. El mango no es lo más cómodo para utilizarlo en casa, pero me ha gustado mucho. La Mini Medium Shadow Brush y la Mini Expert Concealer. Son las dos que más me han gustado. Las demás, bien, o sea, un acierto seguro. Para viaje, para no ocupar tanto en la maleta, me parece muy buena idea. También me pedí otra brocha que vais a ver ahora cómo la utilizo para el corrector porque me he comprado uno. En este caso de la marca Age Show, la Nose Shadow, para hacer el contorno de la nariz, aunque yo la he utilizado, ya digo, para el corrector. No es la brocha que yo me imaginaba. Yo quería una que sustituyese mi adorada brocha negra de burlesque para aplicar sombra por todo el párpado. Esta es un poco más biselada, más prieta, pero también puede hacer el apaño. Para sombra en crema, desde luego, me gusta. Pero para sombra en polvo, no sé, el tema de que sea biselada no me hace tanta gracia. No está mal, se trabaja muy bien. Es verdad que para corrector prefiero las que yo utilizo de AliExpress, que sinceramente son incluso más baratas. Justo por la forma que tiene, pues yo prefiero las otras. Los dos productos que más ganas tenía de pedir fueron dos productos de Nabla. Nabla es uno de mis descubrimientos en 2022. Diría que no es alta, alta gama, tipo de Charlotte o Natasha, pero bueno, media gama. La base son 40 pavos y estos son 20 y pico. Qué alta. Es mi marca favorita de ese rango de precio que podemos encontrar en páginas como Maquillalia. Y había productos, vamos, sigue habiendo productos que todavía no me he hecho con ellos, así que poco a poco voy haciéndome con algunos. En este caso, bronceador justo antes de la Black, lo que fuese, salió el tono más oscuro de este bronceador a un precio bastante irisorio. Teniendo en cuenta que cuesta 22, por lo mejor estaba a 8. Me resistí porque seguramente a esos 8 le sumaría más cosas para llegar a los gastos de mí y al final me terminaría gastando lo que cuesta el bronceador de primeras. Y además, pues no era mi tono, era el más oscuro. Lo que pasa es que estos bronceadores se trabajan tan bien que dije, bueno, puedo intentarlo. Me resistí y mi premio ha sido que conseguí el tono que realmente yo quería, el Soft Revenge. Es un tono menos cálido que otros bronceadores que tengo en la colección, pero tampoco es tan tan frío como para hacer un contorno. Se trabaja de lujo, no coge mucha cantidad, pero como puedes ver cuando me lo aplico, se nota la diferencia. Y eso que hoy, por ejemplo, no he utilizado productos en crema para que veáis cómo se trabaja este producto sobre la piel sin tono por debajo. Pero yo normalmente lo utilizo con productos en crema, por tanto, se nota más. Es una maravilla, de verdad. Adoro este bronceador. Y me animé con coloretes. Me gustan de esta marca, los que he probado en la Academia. Los iluminadores, no tanto. Estuve a punto de pillar alguno, pero al final dije, no, porque tampoco es que me haga especial ilusión. Y este colorete, yo pensaba que no iba a tener este tono, pero mira, me alegro, porque no tengo ninguno así. Como veis, no es que quede tan exagerado, porque he tenido mucho cuidado, porque esto pigmenta bien. Pero es un tono metálico rojizo. Ahora mismo rojo, solo tengo el vino rojo de la colección de Macrazy Makeup, con Crash, que lo tengo ahí detrás. Y este, pues otro tono totalmente diferente. Así que estoy contenta, porque ya cuando voy teniendo más productos de un tipo, es difícil no coincidir en tonos muy parecidos, que al final utilice mi favorito de ese tipo de tono. Así que este, como es un tono bastante especial y único en mi colección, creo que le voy a dar más uso que si hubiese elegido otro de los colores de la colección. De todas formas, si quieres ir por un tono que sea más neutral, más básico, tampoco creo que te vayas a arrepentir. El envase es que me parece súper guay. Me parece además muy fácil de localizarlo e encontrarlo en maletín o en el tocador. Este tono, que no lo he dicho, es adult only. Y el último producto que pedí en el pedido de Maquillalia fue este sellador de ceja fijador de Lovely. Alma comenta que le gusta incluso más que el de NYX y es verdad que lo he utilizado tres veces ya y madre mía, cómo fija la ceja. Ese momento de desmaquillarte y yo en mi caso, que utilizo bálsamo, aplicármelo sobre las cejas y notar que hay producto en las cejas. Al gesticular no noto una resistencia por la fijación, pero sí me toco, sí noto que los pelitos tienen producto. Me encanta, me ha gustado mucho. Además, que el bote sea opaco y no se vea el color que va cogiendo el gel también me parece muy guay. Esto es un producto para llegar a los gastos de envío gratis en el pedido de Maquillalia. 100%. No te vas a arrepentir, creo yo. Si te gusta que las cejas se fijen, es transparente y... Me gusta mucho. No me quiero quedar sin él ya. Imprescindible en mi vida. El último pedido que hice de maquillaje no fue un pedido. Fue en la tienda Aromas, que fui físicamente y vi que en Rimmel estaban los segundos productos al 50%. Rimmel es una marca que se ha pasado al lado cruelty free. Creo que lo dije en el último vídeo. Tengo que hablaros de varias cositas. Por una parte, la máscara que no me la compré en este viaje quizá a la tienda porque ya la tenía, pero bueno, creo que si no has probado muchas cosas de NYX porque antes te estaba un más. Era mi marcada de pestañas favorita antes de dejar de utilizar la marca y la estoy utilizando ahora sin parar. Es la que llevo hoy, dos capitas y me gusta mucho. Es difícil no mancharse el párpado. Hoy, por ejemplo, no me lo he manchado mucho. Muy recomendada también por el precio que tiene. Fui a la tienda justo después de ver un vídeo de Ratolina. No me acuerdo si fue directo o si fue por Instagram, no lo recuerdo, pero ella utilizaba este labial. Claro, me llamó mucho la atención porque es un labial fijo de este tono que no parchea. Yo solo había tenido el de Maybelline, sí que parchea, me encanta esa fórmula, ya no compro en Maybelline, pero además que este tono, entonces encontrarme con una opción dentro de una marca relativamente barata que tenía el descuento, pues fue el momento de aprovechar. Me pillé tres labiales y corrector. El corrector es el de Multitasker Concealer en el tono 030 Light. Estuve media hora haciendo swatches de todos los tonos porque había tonos con menor numeración que este, que eran más oscuros, otros tonos no entendía muy bien cómo iba eso. Este corrector lo han recomendado muchas personas, tenía que probarlo. Como pude ver ya los tonos, que no me fiaba de pedirlo online, pues se vino conmigo a casa y me está gustando. Un poquito claro, pero yo creo que cuando tengo el rostro terminado no es que se note muchas diferencias, lo puedo trabajar bien. Hoy lo he probado sobre la piel desnuda, con mi contorno obviamente, pero sin precorrector. Yo siempre utilizo precorrector, pero bueno, para que veáis un poco, es verdad que no todo el mundo, la gran mayoría, no utiliza precorrector. Así que para que veáis cómo se queda en ese caso. Me gusta como me dura, me crea pliegues muchísimo, igual que todos los correctores actualmente. Tengo muchas arruguitas y se mete en ellas, pero es que me pasa con todo. Así que no le pido tampoco peras al horno. Por ahora estoy contenta. A ver qué tal cuando lo vaya usando más, vayan pasando los meses, etc, etc. Y con respecto a los labiales, tenía clarísimo que me iba a pillar este tono, que era el que recomendó Ratolina, de los Provocalips, el tono 570 No Whining. Por otra parte, pillé estos dos tonos. Tenía muchas ganas de tener un rojo fijo, así que me fui de cabeza por el 500 Kiss the Town Red. Me ha gustado mucho. A ver si lo puedo utilizar para uno de los próximos vídeos, para que veáis cómo queda. Y por otra parte, me pillé el tono 730 Makeup Mouth. Estuve un rato swatcheando. De hecho, había un rosa oscurito, empolvado, que me gustó, pero decidí llevarme el nude, porque soy una persona de utilizar muchos nudes, y no me ha gustado los labios demasiado. No lo sé, se queda un poco raro. Lo intentaré utilizar también en algún vídeo, para que podáis ver cómo queda, pero personalmente no creo que vaya a ser un favorito en este 2023 que llega dentro de nada. Y el último pedido que hice ya, nos vamos al mundo de manicuras. Decidí probar la marca Passion Nails porque se la vi a mi compi María, que es maquilladora y manicurista, y me entró la curiosidad, vi que los precios eran bastante competentes en el momento en el que tenían las rebajas, porque había gel por dos y pico, y esmaltes por siete. Una de las cosas que me hizo lanzarme a probar la marca es que tenían un pack de... Tío, es que estaba muy bien, me creía que eran tres. Un pack de cuatro Acrygels por 30 euros. En la colección Sparkling. Que creía que eran tres, y aún así por 10 euros me parecía que estaban muy bien los Acrygels. Ahora mismo llevo el Sparkling Guay. Lo que pasa es que me tocó en el calendario de Ximena Nice un top coat de purpurinita efecto mil brillos en verde y lo tengo por encima. O sea que se puede ver sobre todo el white como queda en estas uñas que tengo la decoración y no me he puesto el otro. Si veis en Instagram las uñas que me hice eran afiladas, pero me las hice tan finitas que se me rompieron. Estoy aprendiendo ahora mismo con el Acrygels, así que por favor no me juzguéis. El caso es que estoy deseando utilizar los demás. Ese es Sparkling Guay el que llevo ahora mismo. Este es Sparkling Rainbow Sparkling. Este es muy bonito. Todavía me acuerdo y mi amiga Miriam me lo recuerda cuando ella se puso todas las uñas de purpurina y dije tía, todas las uñas. Y ahora siempre tengo brillo en todas las uñas. Por otra parte tenemos Sparkling Blue que es también muy bonito. Tiene escamas pero tiene como filamentos. Es que cada uno tiene un tipo de glitter distinto en la fórmula. Este quizás es el que menos gracia me hace porque la masa es como la más opaca de color, la menos transparente y los demás sí que son como muy transparentes y el glitter es del color que te indica. Todo es cuestión de... ¡Cojones! Todo es cuestión de gustos. Aparte de eso me pillé un tono de smalte semipermanente que se llama Malice de todos mis morados que sería este conjunto es este. La verdad es que es bastante bonito. Tengo ganas de utilizarlo. ¿Qué voy a decir yo? Este tono es bastante opaco cuando aplicas la primera capa aunque necesitas dos para mi gusto pero ligero en fórmula no es muy espeso. Este me ha gustado la fórmula que tiene. Sin embargo no me ha gustado tanto la opacidad que tiene Fem Fatal que es el tono EP69 no he dicho que el otro era el EPC97 tiene el bote distinto para empezar imagino que son líneas distintas y es este como podéis ver como más de calidad más chusquera chustera de todas formas cuando le dan las dos tres capas se queda bien pero bueno de los rojos que tengo es este es un tono más fresa yo sabía que un tono tan fresita no tenía en la colección y por eso me hice con este porque están estos dos rosas aquí en medio pues no lo sé se han colado pero es este bueno me vino de regalo unos polvitos dorados vale que esto pues alguno tengo pero bueno tampoco está mal nunca tener ahí es gratis pillé varios esmaltes de ilusión y alegría es decir brillo purpurina glitter pillé el tono EP388 que es rarity este tono he de decir que me ha decepcionado es el que más me ha decepcionado de todo el pedido porque yo me esperaba una locura en tus uñas cuando yo vi el swatch en la web pues tampoco es tanta locura es este tono que es moradito pero las partículas son muy para alguien que le guste muy natural para llevarlas muy sencillas puede ser pero claro como yo me he pasado al lado oscuro de brillo en todo sitio pues se me puede quedar un poco corto por otro lado os voy a enseñar primero el otro esmalte que es el EP79 Rainbow Star este es una preciosidad una locura de hecho coincide mucho con un esmalte que quería mi madre para hacer una manicura y al final este lo pilló ella este es muy chulo es una base transparente con el glitter básicamente pero es un glitter muy guay porque son micro escamitas holográficas este tengo unas ganas de utilizarlo que no que pues me acabo de dar cuenta que el último que os tengo que decir que no es un esmalte como tal sino un gel en este botecito es como el de clareza que tanto me gustó pero solo las partículas chiquititas este es el de clareza y este es el nuevo de pasión me encanta se parece también mucho a un gel que ya comenté yo juraría mis favoritos de manicura de 2021 pero que justo se me ha secado no abre el bote empecé a notar que se pesaba muchísimo los siguientes usos que le di y ya el bote no abre así que estoy muy contenta de habermelo comprado si os animáis con esta marca yo te diría que este sí que sí te lo pides es el G03 multicolor es una fantasía este tipo de esmalte de verdad o sea este es el de clareza que si pedís a maquillarla el de clareza es obligatorio también pero este muy bonito y por último ya sí que sí otro que no tiene nada que ver pero también es purpurina ilusión y lo voy a utilizar seguramente en navidad es el gel G61 Gold Flash esta maravilla te explicas os lo enseño con otro dorado vale para que podáis ver un poquito el rollo del esmalte yo tenía estos bueno este no lo tengo porque se me rompió se cayó se rompió y ya no lo tengo este tono es maravilla pero este es como mucho más dorado increíble una pasada es muy guay el tono así que lo mismo si queréis alguno del estilo es que además son dos y pico es verdad que necesitas el pincel para aplicarlo pero es una maravilla de glitter y ya está con este terminamos el vídeo de compra estas fueron mis compras nada escuetas en Black Month espero que te haya gustado si has picado con alguna cosa como esta me lo puedes comentar nos vemos el próximo domingo que pasen una buena semana hasta luego chau 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 chau